Y una de las virtudes menos, desgraciadamente, menos apreciadas entre los peloteros en la isla es la velocidad sobre las bases. Y en el béisbol de la isla, un jugador fue por encima del resto el gran maestro del robo de bases. Bueno, nuestro colega Bobby Salamanca Jr. conversó recientemente aquí en nuestros estudios con Enrique Díaz, quien fuera el rey de la velocidad en los diamantes de la pelota cubana. Adelante, Bobby. Enrique Díaz dejó una estela de marcas en las series nacionales cubanas. En sus 26 temporadas activas, el camarero de los equipos capitalinos robó 726 bases, un récord absoluto para el béisbol de la isla. Además, queda como el dueño de los departamentos de hit triples y anotadas, entre otras notas sobresalientes. Cuéntame, háblame un poco de Enrique Díaz, el robador de bases. Para robar bases tienes que ser rápido. Pero no basta con eso. Ya después viene el análisis, el tratar de buscarle las cositas, porque se dice que se le roba bases al queche y el que se le roba bases al pitcher. Se le apunta al queche, pero se le roba al pitcher. El lanzador siempre hace algo para lanzar y algo para girarse. Yo me especialicé mucho en eso. ¿Qué te provocaba del pitcher a ti? ¿Cuál era el momento en que tú sabías quién es? O sea, ¿qué movimientos buscabas dentro de él en su wind up? O sea, háblame, háblame de eso. ¿Cómo era el punto de decisión? Yo lo analizaba de esa forma, ¿no? Yo le miraba lo que era hombro, cintura, rodilla y pie, que hacían un movimiento para lanzar y otro movimiento para virarse. Los derechos principalmente eran más fáciles, porque el movimiento que hacían, como estaban de espalda, te ayudaban a ti a verlos. A identificarlos. A identificarlos. El zurdo ya un poco más difícil. Dime así por arribita, yo recuerdo que Lázaro Bayer era un pinche que se viraba muy bien. Se viraba bien. ¿Cuáles eran difíciles para Enrique Díaz? Bueno, los zurdos de Matanza. ¿Tati Valdés? Tati Valdés, Garro, Oropesa, todos esos pinches de zurdo de Matanza. Es decir, o hacían vos. Cuidado que se vira bien, ¿no? Sí, o hacían vos o se viraban bien. Cuéntame del receptor, ¿qué estabas buscando tú? ¿Qué analizabas en él cuando ibas a robar el base? Bueno, yo le hacía trampa. Como digo, con este color púrpura que tengo por la noche, con un casco rojo o un casco azul, yo siempre usaba la vista periférica, ¿no? Adelantaba. Yo a veces, al principio lo adelantaba y trataba de mirarle la seña al queche. Generalmente los queches... Buscando bola rápida, bola de rompimiento, que va a demorar más en llegar al plato. Ahí está. Generalmente, generalmente, por eso decían, los segundos bates conmigo aliaban 300, porque generalmente los piches... Venían con recta. Los piches, no, los queches venían recta. Claro. Y entonces yo buscaba siempre, hubo un momento en el turno que yo era la primera, que miraba al queche a ver lo que hacía. Había varias formas. Si no le miraba la seña, había al queche que cuando tiraban bola movida, se corrían para adelante. Si no podía verle la seña. Otros, cuando eran rectas, se quedaban en el mismo lugar. Es decir, que habían varias mañas que yo usaba... Si habían indicios. Indicios, claro, claro. Porque a veces era muy difícil. Y entonces yo buscaba siempre, yo siempre estaba observando. Y mientras yo estaba en el banco, yo me sentaba a mirar el queche. Tiró curvas, movió el pie y tiró esto. A veces eran por la mascota. Es decir, miles. Que también ayudaba también al equipo cuando estaba en segunda. Que esas eran cosas, habilidades que no se usan ahora, que nosotros usábamos cuando jugábamos. Babi Salamanca Jr., Deportes, Martín Noticias.